¿De cuánto? Como que ves que yo estoy nada más peleando con él, y él lo dice, di que, ah, mira, tú, di que aquí la gente comentándote y tú, y tú perdiendo tu tiempo conmigo, y yo di que, diablo, loco, cuánta razón tú tienes, y más, nunca yo he vuelto a pelear con él, ahí yo me sané. ¿A dónde iba? Es, yo quería hablar contigo un poco de, vamos a hablar de muchas cosas, pero quería hablar un poco contigo de Twitter. De Twitter, ok. Y yo, ¿Valor? ¿Eh? ¿Heavy? ¿Cómo que valor? Heavy. Tú ves, en la edad se está notando. Deja de resaltar que yo soy mayor que tú, porque estamos casi, casi cancelando el primer episodio en video de Asigo. Sí, este va a ser el primer video donde le entran a trompar a usted en video. Podemos hablar de varias redes sociales, pero en específico Twitter, tuvimos un episodio hace unos días, y entonces me quedé con esa curiosidad, porque yo sigo varios comediantes, e incluso me he dado cuenta que hasta a los comediantes se les hace difícil tener su personalidad cómica en el escenario, en Twitter. Ok. Yo siento que Twitter como que es fácil que te lleve a problemas sociales, crítica, protesta, y entonces, y tú, yo siento que en algunas cosas has llevado un equilibrio más o menos saludable de no volverte un peleón y mantenerte un poco cómico. Lo que es que el botón de mute funciona maravilla. Yo tengo 240 cuentas muteadas. Desde que yo veo a alguien peleando, yo lo muteo. No me importa si yo estoy de acuerdo con esa persona. Ah, pues tú pudiste haberme muteado. Fácilmente. No, yo no tengo muteada, pero yo lo pensé. Pero, eso, o sea, es de que yo, a mí no me gusta pelear, hay veces que yo digo vaina, y si yo sé que yo dije algo, que dije, ah, esto puede ser incendiario. O sea, si yo veo un comentario que me quilla tanto, que yo tengo que responder, le digo, coño, lo voy a responder, y yo sé que alguien se va a quillar con lo que yo digo. Digo, yo pongo mi reply, y muteo esa conversación de ahí para adelante, y dije, ya yo dije lo que yo iba a decir, ya lo saqué de mí, y ya no sigo peleando. Y me escribe gente después, y dije, no, que tú eres un guillo, ¿cuánto? Que sí, tu mierda madre. Y tú, y tú no lo sabes. Bueno, eso fue, eh, 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 pero ¿por qué tú prefieres, por qué es mejor mutear que bloquear? A mí no me interesa bloquear a nadie. O sea, yo tengo, si acaso, dos cuentas bloqueadas, y son por razones personales. Ajá. Pero mutear, loco, porque que, no sé, no me importa que tengan acceso a lo que yo diga, es que yo no quiero interactuar con esa persona. Entonces, para eso es que lo muteo. Y también, o sea, y no sé. Yo, yo bloqueé mucho, yo tengo mucha gente bloqueada en Twitter, pero es porque, no es porque no estemos de acuerdo en algo, es porque son los comentarios típicos de, 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 de que yo soy un comediante malo. Entonces, inmediatamente yo digo, pues, yo te voy a hacer un favor y no me sigas. Entonces, lo bloqueo. Pero, pero después también pensé en eso. En que mejor mutear y así yo no me entero de lo que esa persona diga. A nosotros siempre nos va a pasar eso. O sea, yo siento como que bloquear que te, a que te critica por eso. O sea, nosotros, en particular a nosotros dos. Y yo siento que tal vez a uno o dos más. Siempre nos va a decir que somos como los comediantes de Sabrillo, que sé cuánto. Entonces, es un tema que, a mí lo que me quilla un poco es que, todo el que admite su opinión, como que si es una crítica. Si alguien dice, no, espérate, mira, yo creo que tú pudiste haber hecho esto, tú pudiste haber hecho aquello, que sé cuánto. Pues yo te pregunto atención. Ajá. Pero la mayoría de la gente que simplemente te dice, tú eres un mierda, tú eres un de Sabrillo. Sí. Nunca te ha dado un chele, loco, a tu carrera. Entonces, como que tú ni siquiera has comprado mi atención para yo escucharte decir que yo soy un mierda. Ajá. O sea, yo te pregunto, no importa. Porque genuinamente no importa lo que piensen. Eso yo me, yo me sané de eso cuando yo estaba en Dominicans Got Talent. Que yo me sané, yo tengo que agradecer a un pana que comentó, porque él comentó un par de veces, cuando salió mi video, yo me acuerdo que él comentó. Había mucha gente, había, la mayoría de la gente estaba comentando en positivo, ¿verdad? Ajá. Y este pana comentó que yo era, que yo, que no, que yo cuánto, que fue lo que él encontró grande gracioso. Y era la primera vez que yo estaba tan expuesto. Claro. Porque hasta eso yo había trabajado mucho, yo tenía mi público, que yo cuánto. Todos los shows, por suerte, me estaban yendo bien o se estaban llenando. Pero esa exposición de que el video se fue a mirar. Loco, que mi Instagram se frizó el fin de semana entero, porque yo subí 7000 seguidores en cuatro días. Para mí fue muy loco, entonces yo tenía mucha atención ahí y yo no, yo no, yo no sabía manejar eso. Entonces este pana fue uno de los pocos comentarios negativos que yo tenía y yo peleé con él. Y, y entonces en una él me dice, eh, hay, pues hay par de gente comentando en positivo y alguien inclusive dice como que, ay, coño, pero repóndeme a mí. ¿Qué cuánto? Como que ve que yo estoy nada más peleando con él. Sí. Y entonces, y él lo dice, de que, ah, mira, tú, de que aquí la gente comentándote y tú, y tú peleando tu tiempo conmigo. Y yo de que, diablo, loco, ¿cuánta razón tú tienes? Y más, nunca yo he vuelto a pelear con él. Ahí yo me sané. ¿Por qué será que uno tiene esa tendencia a, a, a hacerle caso al, al que te aporta algo negativo en vez de al que te aporta algo positivo? Ay, mijo, una lista de vainas, traumas, que tu mamá no te cargó lo suficiente, vainas, sí, yo no sé. Entonces, el, el Twitter es un poco así. Tú trata de dar un mensaje, señores, miren, este tweet que yo estoy diciendo del fondo de mi corazón y siempre va a aparecer alguien que va a querer llevarlo por otro camino para poder dar esa galleta que es necesaria dar para tú vivir en las redes. Siempre hay gente que está buscando dar esos golpes. Y hay veces que uno como que se, se, se lleva, como que a veces uno mismo se pone a la posición para que te dé un poco sonido. Como que uno dice un disparate, pues, que mierda, dicen un disparate y lo da para atrás. Pero también yo siento que eso, como que una vaina que dijo a Juan Isidro, que, que, desde que yo entré a tu era el año pasado. ¿De verdad? Sí. Ah, ¿tienes poco? Sí, sí, yo entré en, eh, justo antes de la pandemia, que me fue muy útil porque me permití escribir chitas. Ah, ok. O sea, yo escribía mucho chitas al principio y era como que mierda, esto me dejaba desahogarme con un par de vainas. Uh-huh. Eh, y era plena pandemia. Así que yo abrí Twitter en febrero, finales. Uh-huh. Pan. Marzo 14, cerrado todo el mundo. Wow. Eh. Yo tengo Twitter hace mucho y, y dejé de usarlo por mucho tiempo. Y ahora hace como un año, hace unos meses lo retomé. Sí, entonces, yo lo que siento es como que, sí, te he tomado mucho de rato, pero también es como que es el espacio donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo. Entonces, ajá. Vainas pasan, las vainas se aceleran. Y no hay forma de aclarar nada. Y lo que Juan Isidro dijo fue, eh, que se me marcó full. Que no sé si fue él que lo dijo, lo tomó otra gente, pero, eh, Twitter siempre está buscando protagonistas, intenta que no seas tú. O sea, como que, entonces eso, para mí se me quedó muy claro. Como que yo, yo sé, yo las cosas que yo digo, yo sí pienso lo que yo digo. Y si yo sé que yo voy a decir una vaina, yo la digo al pecho, o sea, como que, pero yo tampoco, yo no ando peleando, yo no ando opinando de muchas vainas de las que yo no sé, eh, que es un deporte nacional, ¿te entiendes? Entonces, eh, yo siento que, sí, una vaina, eso me lo enseñó mi mamá, como que mientras más tú hablas, más chance tú tienes de meter la pata. Sí. Entonces, como que yo relajo, y si yo veo mucho pleito, yo muteo a gente, y como que, y no me importa, no me importa ni siquiera yo estar de acuerdo con la persona que estoy muteando. Porque es que, ay, yo me canso de ver conflicto innecesario, y no es un problema de que, ah, que Twitter es tóxico. No es que Twitter es tóxico, es que no hay otro espacio donde todo el mundo esté hablando tanto al mismo tiempo. Ajá. Entonces, si hubiera otro espacio así, tú hubieras también peleando. Porque la gente pelea, no es Twitter que pelea. Ajá. Tú hubieras que pelea, entonces tú ves una vaina que le están peleando, y dices, ah, que ellos jodan, tú también. Sí. Y entonces, entre eso y el anonimato que permite, pues, vamos a pelear. O sea, sí. A mí, lo que yo, después de esa crisis que hice el otro día, la solución que yo busqué fue que yo seguía 79 personas, 78 personas, y ahora sigo a 19. Entonces, yo me di cuenta que esos otros 60 y pico que borré, digo, 50 y pico que borré, ahí había muchos periodistas, gente que emite opinión, nada, ese tipo de cosas que están todo el tiempo. O sea, yo me di cuenta que mi Twitter estaba lleno de esas cosas de, miren ahora lo que pasó con este gobierno, miren ahora lo que pasó con este político. Sí, como que consumiendo como que mierda. Y me di cuenta que sin querer estaba consumiendo hate todo el día. Estaba consumiendo mi dosis de odio todo el día. Diciendo, cúnchole, qué bárbaro este corrupto, cúnchole, qué bárbaro este tipo. Y yo, cuando hice eso, ya mi Twitter cambió por completo, porque ahora yo sigo gente que pudiera, la mayoría de las veces me da un contenido positivo, me da un contenido que me interesa realmente y que no tiene que ver con esas noticias negativas. Pero al mismo tiempo, si un día uno de ellos tira un boche, pues yo sentí que yo lo puedo ver ahora de una manera imparcial, porque es un boche que estoy viendo. Antes yo estaba viendo boches el día entero, y llega un punto que tú tienes esa necesidad de meterte en esa bola de boches. Como que no es que tampoco reducirse a un espacio de que, ah, puro positivismo y aislado, pero tampoco es que viví como un torbellino de mierda. Como que encontró un balance. Yo creo que encontró un pequeño balance, sí. Pero eso, yo sí siento eso. Como que yo en Twitter, un par de veces, yo como que le peleaba a alguien. Cuando decía algo que yo encontraba como tan estúpido, que era, dije, men, esto está tan estúpido que yo no puedo dejarlo pasar. Pero. Eso, eso sí. Pero ese es un tema que dije, ok, espérate, tipo, dijo una vaina tan bárbara que no es posible yo no decirlo, ¿verdad? Ajá. Es tan fácil caer en ese hoyo. Sí, pero. Esto yo no lo puedo dejar pasar. Loco, déjalo pasar. Pero eso, entonces yo como, yo comencé a hacer ese tipo de vaina, pero yo, yo como que yo intento ser muy claro con cuáles son mis valores, cuáles son las cosas que yo no aguanto, cuáles son las cosas que, la línea que yo no, como que. ¿Cuál es esa línea? ¿O cuáles son algunas de esas cosas? No, que son, son, o sea, listadas está difícil, pero es más como que. Cuando dame un ejemplo. A mí me gusta que la gente sepa cuáles son mis ideales. O sea, como que a mí no me gusta que la gente me tache y diga, ah, él es un qué sé yo cuánto, él es title vaina. O mírate, maldito progre, vainas que la gente dice. Y es como que, men, si tú quieres hablar de un tema, vamos a hablar de un tema. No me taches como una vaina amorfa que tú describes a tu entendimiento. Porque a la gente le encanta pelear en tu héroe de una forma que tú estás hablando de un tema y dicen, ah, clásico X, clásico conservador, clásico progre, clásico, oye, cuánto. Y entonces comienzan a pelear otras cosas que ni siquiera estaban en el tema que se está discutiendo en el momento. Entonces ese tipo de vaina es como que, ok, aquí no hay una conversación. Tú lo que quieres es buscar dónde yo revalo para tú también la trompa. Entonces yo me he dado cuenta que la gente, uno, no cambia de opinión en la esfera pública. O sea, tú nunca vas a ver, tú nunca viste un debate en ningún lado donde el otro te dice, mira lo que tú tienes razón y cambia de bando. No pasa. Ya, está bueno. No pasa. Entonces, en el foro público la gente no cambia de opinión. Es muy raro. Claro. Entonces, eso, como que bueno, si no hay una posibilidad de que ni tú ni yo cambiemos de opinión, entonces no tengo que... ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que pelear y encima de la mayoría de la gente con la que tú pudieras pelear en Twitter o en cualquier sitio del país realmente, tú pudieras pelear con alguien en una panadería cerca de aquí y es un mojón igual que tú. O sea, es un mierda en el sentido de que no tiene poder social. Es un tipo que vive por ahí y ya. Y tú vas a pelear en Twitter con alguien que tampoco tiene el poder de cambiar nada. Así es. Entonces, son dos gentes peleando sobre algo que ninguno tiene la capacidad, ni la potestad, ni el poder de cambiar absolutamente nada. Y tú vas a pelear en Twitter.